Hola amigas y amigos de Poeplas, soy Cecilia Bayur y voy a compartir con ustedes la lectura de un poema de un poeta austríaco llamado Ernest Yandel con traducción de Francisco Díaz Solar. Antípodas. Una hoja y bajo esta una hoja y bajo esta una hoja y bajo esta una mesa y bajo esta un piso y bajo este un cuarto y bajo este un sótano y bajo este un planeta y bajo este un sótano Y bajo este un cuarto y bajo este un piso y bajo este una mesa y bajo esta una hoja y bajo esta una hoja y bajo esta una hoja.